¡Suscríbete al canal! Necesito que hablemos de lo que va a pasar. Tú sabes que me debes muchos favores. Yo que tú atiendo a tu visita. Procura no quedarle mal pagándole eso que se deben. Por ahí dicen que a los fantasmas les da por aparecerse. Bueno, sería el escenario perfecto. Yo mato a Ojeda, tú recuperas el dinero, lo repartimos y listo. ¿Cuándo te regresas a España? Ah, apenas estoy llegando y ya quieres que me vaya. Allá vives, ¿no? México es peligroso para ti. He estado pensando mucho y quisiera realmente que reabran mi caso. Porque quiero demostrar mi inocencia. Pero no mataste a uno, mataste a varios. ¿Cuántos fueron con tus propias manos? ¿A cuántos mandaste a matar? Es una cuenta que a mí no me interesa estar recordando. Pero ya que tocas el tema, pues sí. Sí, maté y mandé matar. Pero todo eso fue justificado. Había una razón para cada una de esas muertes. Vas a llegar en defensa propia. A ver, ¿qué es lo que quieres saber? Si siento un poquito de remordimiento, para nada. Porque todos ellos se lo merecían. Bueno, cada quien con sus cosas. Hay que descansar. No. ¿De verdad quieres que me vaya? Tienes que descansar. Tengo que descansar yo. Sí, 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 pero hay modos. Hay modos, amado. Hay modos de cansarse bonito. Pero después descansar más bonito todavía. No vamos a dejar pasar este momento, ¿verdad? Mucho boques. Hay cosas que... ¿Cosas? No me digas que de verdad te interesa tanto la muchachita esa. La verdad, no sé cómo reaccionarías si escuchara a Ismael en esas. Está cañón. Y sobre todo con esa mujer. Pero ahorita ya, por favor, no me ayudes, ¿sí? Pero ya tengo aquí suficiente en la cabeza. ¿Por qué no te esperas a que regrese y ahí ves? ¿Qué pasó, Ricario? Pues, mire, patrona, no son buenas noticias. Lo que pasa es que me dijeron que vieron unos tipos extraños en el aeropuerto. Parece que son colombianos. Me llora, fregada. Seguramente son esos hijos de la Chincabo. Oye, Ricario, ¿con cuánta gente contamos? ¿Hay gente allá para defender a mi hermana y a mi mamá? No, por los mismos de siempre. Pero ya sabe que si ofreces tú un poco de dinero, pues cuenta con los chicanos. Esos que se trajo del gabacho la vez pasada. Y ya contando con ellos y nosotros. ¿O así somos más? Ah, perfecto. Entonces envía a alguien ahora mismo por los chicanos y pues que estén al tiro, ¿no? Yo aquí pues mientras tanto voy a estar viendo como que se eche una mano. Está bueno, patrona, yo me encargo. Ay, Ricario, ¿me puedes pasar ahí a mi hermana? ¿Está cerca de ti? Espéreme. Sí, aquí está. Espéreme, se la paso. Señorita Belénice. Le hablo a su hermana. Gracias. Permiso. ¿Qué onda, sí? ¿Todo bien? Pues pasa que están en peligro y necesito que no salgan de esa casa. Ay, no friegues, Diana. ¿Y ahora con qué le voy a salir a mi mamá? Diana, ¿qué me tienes que decir tú? ¿Con quién platicas? Con Diana. Dice que estamos en peligro y no quiere que salgamos del rancho. Los días en que tu hermana tenía voz en este rancho se terminaron cuando decidió meterse en narcotraficante. Irse con el noviecito ese que trae, forajido. Así que dile que no se preocupe, ¿eh? Que nosotros vamos a hacer nuestra vida. Que ella haga lo mismo con la suya. Supongo que ya la escuchaste, ¿no? Pues no le voy a hacer caso, Berenice. ¿Por qué no te estuviera advirtiendo si no estuviéramos en peligro de verdad? Es más, seguramente esta gente fue la misma que mató mi papá. ¿Sí me entendiste? A ver, yo voy a ver de qué manera logró ir para allá. Pero pues mientras tanto sí necesito un favor tuyo. Necesito que por favor mantengas a mi mamá y te mantengas a ti misma fuera de peligro, ¿sí? Ay, sí, Diana, lo dices así como si fuera tan fácil. Si van a salir de la casa solamente te pido que por favor redoblen la seguridad. Pero por favor no salgan. Diana, me estás asustando. No, pues sí, asústate. Porque hasta que no acabemos con esta gente, nunca vamos a estar tranquilas. Oíste, ¿vos no estás entendiendo? Vos no dices que eras el negro del guasá. No, no, en serio, ve, ve, parame bolas, parame bolas. Ve, ve, entendé. Estos manes que van a llegar a Quintana Roo son como las gallinas que van a empollar este país. A ver, parame bolas. Esos tres huevitos son Moncloa, el defectuoso y Quintana Roo. O sea, nuestras fuerzas, nuestros ataques, nuestro poder, los huevos. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Ahora sí? Ahí sí, ya entendí. Ah, por fin, Nietzsche. Entonces ahora necesito que llámenle al Samari y dígale que ya los huevos están fritos, cocinados. ¿Listo? Listo. Llámenlo ya. Así que no. Y vos, necesito que me hagas un balance. ¿De cuántos manes perdimos en el ataque del Chema? Señor. Se los voy a cobrar uno por uno. No nos hay que dar, sí. ¿Quién es? Está el chihuil, cinco pelos, el chuchurnio. ¿Al chuchurnio también? Sí, señor. Necesito una investigación a fondo de todo lo que se ha gastado en presidencia desde que Terán asumió. Todos los negocios con los que se le ha vinculado. Que no son pocos, por cierto. Nada más con el tema de la Casa Blanca que le estaba construyendo a su esposa Paloma, con eso tenemos suficiente escándalo. Perdón, tengo que contestar a esta llamada. ¿Me permite? Ok. Sí, está bien. Bueno, adelantamos eso, ¿no? Sí, con permiso. Vayan checando eso, por favor. Sí. Hola, estaba por llamarte. Eso dicen todas. Ismael. Por un momento pensé que eras tu papá. Dile, por favor, que ya tengo listo el último borrador del libro sobre su vida. Pero me falta una entrevista que él prometió darme y no ha cumplido con su trato. Me dio unos manuscritos de Cristina Salgado, la periodista que falleció. Pero no quisiera publicarlo sin antes hablar con Aurelio. Tú síguele con eso. Si mi jefe te dijo que va, va, él siempre cumple. El te anda muy ocupado, pero yo te hablaba por otro asunto, morra. Parece que hay un hijo que mató a una vieja en una tienda. Acabo de descubrirlo. A ver, cuéntame. Ajá. ¿Y eso dónde estaba la reina? Estaba en casa de Jaime. Ah, qué bien. ¿No le parece que debió haberme avisado? ¿Para qué? Ibas a querer ir y luego las cosas entre los hombres se ponen peor. Pues a mí la verdad sí me gustaría que contara conmigo. Para todo. Bueno, ya no te enojes. Igual Jaime dice que no sabe nada de Alberto Anaya. Que cuando supiera algo me iba a avisar, pero la verdad es que nunca. Pues fíjese usted, nosotros sí sabemos todo de Alberto Anaya. Sabemos que es un maltratador de mujeres serial. Y ahora un asesino. Y por lo que también sabemos es el que le dio una paliza a la novia a su hermano. ¿Qué? ¿A Laura? No puede ser. Listo. Me acaban de mandar las ubicaciones y las imágenes. Al parecer lo encontraron con una cámara en una gasolinera. Y luego se fue a una farmacia y aquí se puede ver cuando se van. ¿Qué pasó, mijo? ¿Ya les llegaron las imágenes o qué? Sí, acaban de llegar. Aquí lo estamos ubicando a 300 kilómetros de distancia. O sea que le vamos a caer puntito. El vato va por tierra al DF, vato. Quiero que te ocupes de eso y me lo guardes, ¿eh? Ya no se preocupe. Yo se lo guardo. Quiero ver vivo ese pocos, güey. Desde este momento yo me encargo de este asuntico. Pásamelo. Ya me dijo Javier que es el mismo viejo que golpea a tu vieja. ¿Qué lo sabe Laura? Que el hijo de la fregada es un asesino. Ni él no sabe. Pero no le voy a decir nada hasta que no tenga algo más. El prestigiado psiquiatra Alberto Anaya es investigado por violencia de género, violencia doméstica y homicidio en primer grado. El médico que en 2014 fuera aprendido en su domicilio después de una serie de denuncias de los vecinos de escuchar gritos desde su casa, hoy es investigado por feminicidio. Un feminicidio más que pudo haber sido evitado. Bueno. ¿Qué pasó, mamacita? ¿Cómo vas? Le está saliendo en las noticias con los Categui. Parece que mató a una mujer. Hija de su pino. Madre ya lo sacó. No se le fuera la exclusiva a la capa. Pues sí, mi reina. Es hijo de... Mató a una asistente de la Ruti. Créeme que no va a llegar muy lejos con ese reportaje. Ya se atrevió a matar. Esa pude haber sido yo. Sí, mi reina. Pero no fuiste tú. La liebre saltó por otro lado. Mi reina, tranquilita que yo te voy a cuidar. Ya no estás sola. Gracias. Gracias. Pues sí, es muy difícil resistirse. Ya lo sé, porque me pasa exactamente lo mismo. Pero la abuelita sí me interesa. Y mucho. Así que mejor nos quedamos con los recuerdos. No, ya no tengo recuerdos, amado. Me olvido pronto. No mato a nada ni a nadie. Mucho menos a un hombre. Y mira que tú eres especial. ¿Tú también? Mira las cosas lindas que me dices. Amarrarse a un hombre solamente trae desgracias. Eso lo tengo claro desde hace mucho tiempo. Así que, pues, lo siento por tu muchachita, que ya se debe de haber amarrado a ti. Y yo a ella. Bueno, nada más por eso te la perdono. Porque no creas que eres tú el que me está perdonando a mí, ¿eh? Que descanses. Nos quedamos por recuerdos. Ah, te encargo mis armas. Adelante. Gracias. Nice. No puedo creer que viviendo en un departamento como este no tengas un buen vino, Rafael. Es ninguno como el que tengo enfrente. Vino Leticia. Por favor, ¿qué cosas dices? No lo puedo creer. Ay, lo sabía. Aquí está. Deambular contigo por París, saboreándote. Saber tus gustos, tus deseos. Ahora ya tan rápido lo sabes. Quiero complacerte. La 거cto. Amado, ahorita no te puedo hablar. Estoy ocupada. A ver, ¿qué quieres? Agüerita, no quiero que te enojes conmigo. Es que saber que la que ocupa mi mente ahora, mi corazón, eres tú. Ya te dije que hablamos mañana. Ahora no puedo. No quiero que vayas a pensar cosas que no son con esta vieja. Estoy solo y no me interesa. Entre esa vieja y yo no va a pasar nada. Muy bien. Mira, déjame resolver esto aquí en Mexicali. Quiero que sepas que desde que tú llegaste a mi vida, mi vida tiene sentido, agüerita. Beso. Está bueno, pues. Y en otras noticias, en México continuamos en verdadera crisis, en verdadera emergencia, después de la fuga del presidente Omar Terán de esta mañana. Ahí está. Esa vieja. Esa vieja se ha dedicado a averiguar cosas, Aurelio. Y yo quiero saber qué ching... A ver, así que hay que levantarla. Cada rato ando diciendo que va a sacar un libro sobre la vida del señor de los cielos, Chena. Va a desaber a toda la vieja. Hijo de esa pinca madre, para como le gusta el desmadre al cabrudo, les da ando de la información. Ey, la neta es que sí, Chena, ¿eh? Hay que levantarnos a esa vieja, ¿no? Pero igual en redes sociales y demás, siempre sale alguna sorpresa. Está bueno. ¿Qué más? Mira. Estas las conseguí con un cuate que acaba de entrar a la tira. Son de una cámara de seguridad. Son las últimas fotos en acción del Casillas. ¿Cómo voy a llamar? ¿Será uno? No. Madres. No sé qué mamá sea esta, pero este no es el Aurelio que yo conozco. Será muy ojito, este cabrudo que quiera, pero no es Aurelio. Lo que sí es que está con gente de Aurelio. Sí ubicó este vato. Sí, cumplí. Para cazar a Aurelio Casillas. Nos estás poniendo en la mira. Agáchate, hijo. Todo está bien. Ya, ya, ya.